antes de que te mates, despues de moriros juntamos Podemos hacerlo Me estoy viendo con Frozen Ya veo ¿Por qué tanta gente aquí? Ajá, como pueden ver voy corriendo en este juego tratando de aprender un poquito mas día a día y la verdad me gusta mucho, es bastante ambicioso este juego, te quedas pegado lo recomiendo para pasar el tiempo lo único bueno que a uno como que le gusta ganar siempre no perder, pero es bueno, es bueno para ir despejando la mente un rato tristemente yo soy mala, mala en el juego ahorita va comenzando apenas estoy jugando por supuesto en línea estoy jugando en pareja con mi pareja jaja y como quien dice medio me va guiando y enseñando un poquito sobre las cosas que debo hacer pero aún todavía se me complica bastante que esta es mi semana o sea, he subido a los videos pero esta semana he estado jugando y no sé si he tenido avances yo creo que si he tenido un poco avances porque a pesar de todo siento que he mejorado con relación al principio ven mi amor y y bueno he recibido bastantes mensajitos de personas que son conocedores del tema y me han aconsejado y eso es muy bueno aún así no conozco todavía de todas las cosas no sé cómo se llaman las cosas no sé cómo cómo aplicar las cosas pero sé que de poquito a poco voy a ir aprendiendo y voy a ser muy buena o pro en este asunto espero seguir contando con su apoyo les pido que se suscriban porque esto apenas comienza tengo planes de continuar jugando me creo una cuenta en Twitch espero hacerlo en línea directa con ustedes muy pronto cuando esté bastante entrenadita y sepa más o menos lo que estoy haciendo porque por ahora lo que sé es básicamente que tengo que protegerme y ayudar al equipo matar gente y proteger la torre creo que eso es lo básico o es lo que sé o creo que es lo que se debe hacer pero bueno todo en la vida es un proceso y no todo el mundo no ha aprendido en mi caso que no he aprendido estas cosas porque en realidad quien juega más de estas cosas son los hombres y actualmente bueno las mujeres estamos un poquito más metiéndonos en este tema aprendiendo sobre todo y y bueno y ahí vamos pero sí me hago cuenta de que es muy bueno el juego es entretenido y bueno creo que es que ella no le gana no sé que califiquenme ustedes a mí califiquenme que tal que tal lo vengo haciendo que tal no lo vengo haciendo que que me recomiendan que haga que cosas me recomiendan que haga para para ir aprendiendo este yo tengo un bebé y juego naturalmente con él encima entonces también se me complica un poquito porque tengo que estar pendiente de él o 24-7 ¿no? y y a veces hasta lo regaño y se escucha todo eso y su voz también se escucha a veces llorando como de mi amor de mi amor de mi amor de mi amor entonces bueno este no es fácil pero si me gusta lo que estoy haciendo y espero aprender más cada día para que ustedes puedan no solo divertirse conmigo porque creo que la esencia del juego es eso ¿no? que nos divirtamos que pasemos un ratico ameno y y que y que podamos entretenernos un rato entonces los invito a suscribirse al canal a seguirme a venirse a esta familia que ya casi somos 300 y eso estoy muy emocionada porque pronto sea así y escuchamos muchos muchos más este gracias a todos lo voy a dejar con la partida para que la sigan disfrutando me califiquen lo burra que he sido acá aunque bueno este esta partida a la final la perdemos pero eh creo que mi estrategia pensé en esta estrategia y no me prestaron atención y si fue la que usaron el equipo contrario y entonces ganaron y me pareció bastante excelente ese asunto porque quiere decir que tengo como un instinto sin embargo me dejé llevar porque soy novata entonces creí que los demás se tenían más conocimiento y tenían razón en que no hiciera lo que quería hacer que era quedarme resguardando la torre pero bueno errores de principiante y y acertada también de principiante entonces bueno nada les mando un beso un beso grande mua 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 y los quiero mucho a todos que para él quizás ganó y el de los por que hay Gracias. 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 pero yo de verdad que no tengo instinto si tuviera instinto por otra cuenta señores yo soy mala no voy a conseguir nunca nadie que quiera jugar